Me gusta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me debe su sabor Con ganas que me tranquilice su banda cortita y su escote me incita a besar su boquita y mi mano perder Dentro de su sostén No niego me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en las barrandas la otra me encanta pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y vistiendo en la madrugada y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Aruña mi espalda Es un dilema es un problema lo se y lo sostengo Y en esta en mis manos ser enamorado ser un poco cursi pero acelerado Una que en el día un demorio de noche si hay que decidir Una en el día y la otra en la noche No niego me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en las barrandas la otra me encanta pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y vistiendo en la madrugada y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Aruña mi espalda Es un dilema es un problema lo se y lo sostengo Y en esta en mis manos ser enamorado ser un poco cursi pero acelerado Una que en el día un demorio de noche si hay que decidir Una en el día y la otra en la noche ¡Gracias!